Estar sin ti sería no vivir Dejar tu amor es imposible vida Morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil En el cartel amor En el cartel amor Ya voy, don Rosamel Yo no soy nada perrito para que me estés llamando así Ay, por Dios, que están apurados ¿No se dan cuenta que yo estoy sola a cargo de todo? Las dos pelas pasando los regios Y una acá poniéndole el hombro al trabajo Hola, ¿qué tal? Ay, Yeye, menos mal que llegaste Ya creí que te habían raptado Estuvieron a punto, pero se arrepintieron Apenas te acercaste al primer farol Oye, si empiezas a decirme pesadez Mejor me vuelvo a Santiago Ay, Yeye, si es una broma Oye, ¿compraste muchas? Uh, montones A ver Mira ¿Qué tal? Mira que está lindo Oye, pero esto te da del costado cualquier cantidad de plata No Puras cosas de ofertas, mira Ay, es tan precioso Por eso yo le digo a la norma que tenemos que ir para Santiago Oye, a propósito, ¿qué es de la norma y la Lucy? Mira, la Lucy anda en el cine Y la gorda parece que ya se nos arranchó Novalle Capaz que nos llegue a casa Ay, así que está solita Mira, voy a guardar mis cosas y vengo a ayudarte Ay, gracias, Yeye Te hemos echado tanto de menos Es lo que pensé Por eso me vine Pobres mujeres Me dije a mí mismo ¿Qué harán sin mí esas desventuradas? Uh, seguro Ya, apúrate Ya ¿Te gusta esta música? Mucho ¿Te evoca algo? Iglesias Es música esencialmente religiosa ¿Alguna iglesia en particular? ¿Qué es la iglesia? 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 No, mi amor Solo conozco dos iglesias que visité con Pedro cuando fuimos a la Serena Una era la catedral y la otra no me acuerdo cómo se llama ¿Y qué sabes tú de música religiosa? Me gusta informarme de lo que escucho Leí una biografía de Juan Sebastián Baja Además es algo que se siente, ¿no? Es raro que no te hayas olvidado de leer ni de escribir Bueno, tampoco me olvidé de hablar ni de otras cosas Bueno, tampoco me olvidé de hablar ni de otras cosas Buena suerte, ¿no? Esteban ¿Cuándo tú lees algún libro, no tienes la sensación de que lo has leído antes? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? A veces me ocurre eso Y el otro día me ocurrió algo muy extraño Pero vente, me di cuenta que podía leer en otros idiomas ¿Cómo? El Beto tenía unas revistas de mecánica que estaban en inglés Y yo las tomé Y pude traducirlas completamente Yo creo que va a ser imprescindible de que visites a un médico especialista No Yo estoy bien Pero si tú lo quieres, lo haré Pero yo estoy bien Como estoy y como soy De verdad no te interesa saber sobre tus padres Si tuviste hermanos Mi familia son los Cardoso Y ese es el apellido que voy a adoptar cuando saque mis documentos ¿Te sientes bien? Sí, perfectamente Dime ¿Estás seguro de que no habías buceado nunca antes? Lo ignoro Poca gente puede aguantar tanto tiempo debajo del agua Sobre todo la primera vez ¿No es cierto, Pedro? Sí Esteban es un buzo de primera De eso no hay duda Desde hoy pasa de formar parte de mi equipo ¿Estás de acuerdo? Yo seré el más agradecido ¿Y cómo piensas arreglar el asunto de tus papeles de identidad? Bueno No sé Quizá podríamos hacer algunas averiguaciones en la tenencia Sí Eso se puede hacer siempre y cuando hay antecedentes policiales ¿Es posible eso, Esteban? No lo sé Bueno Sea como sea te vamos a ayudar ¿Y por qué, don Emiliano? Porque no tienes a nadie más en este momento Y porque para nosotros no es problema ofrecerte la casa Comida, trabajo Y todo lo que sea necesario Para aclarar un poco tu panorama Sé que Mi mujer y mis hijos Piensan como yo Buenas noches Buenas ¿Lucy está? No, la Lucy todavía no llega al cine Pero si gusta la espera ¿Quiere tomarse algún trago? Dame un pisco sour ¿Usted no se acuerda de mí? Pelayo El Pelayo en persona misma y propia Ay, ¿de qué estás hablando, Gigi? Llévalo este arreglado a los troncosos Que se van a poner a alegar Dori, Dori Él es el Pelayo ¡El Pelayo veniste! Por favor no le digas a los demás Oiga ¿Y qué anda haciendo por aquí, Pelayito? Vine a ver a Lucy ¿Vino acá los lobos a ver a la Lucy? No, 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 vine a ver a mi hermana ¿Verdad? ¿Usted qué? Ay, de veras que usted es hermano de la viuda de Don Benjamín Se me había olvidado pues Uy, ¿y qué pitos tocan a Lucy? Bueno, vengo a dejar un recado de parte de un amigo de ella ¿Y de quién? De Patricio ¿Patricio? Sí, sí, estuvo aquí anoche ¿Y qué pasa con el arreglado ese? Voy, voy, niño Qué gente tan impaciente No, no se vaya Vuelvo en menos que cante el gallo Bueno, Patricio me encargó que le dijera a Lucy que él volverá a verla Ay, con razón Patricio me pareció tan caballero Amigo suyo tenía que ser pues Oye, Dori El Pelayo es como yo pensé que debía ser un verdadero artista ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, nada de fijado Ni mirador en menos Salud A su salud, pues Por el placer de tenerlo entre nosotros Anoche me desvelé pensando en el problema de la Clarice Sí, yo también estuve dándole vueltas al asunto Oye, mami Si el Guilla fuera bien hombre, debería casarse con ella, ¿no es cierto? ¿Y después qué es lo que va a pasar? No sé Pero si él no estaba enamorado de ella, ¿para qué hizo eso? Mira, Carmelita La Clarice será tu amiga Pero los dos tienen la culpa Bueno, sí, pero ella sí que lo quiere a él, pues Pero eso no justifica las cosas, pues Oye, mamita, me extraña Tú eres tan comprensiva Mira, a mí lo que me molesta, mijita Es que los jóvenes se embarquen en situaciones que no son capaces de resolver Si la Clarice hizo lo que hizo Ahora tiene que responder por su hijo y punto Ah, claro Y el Guilla se desentiende por completo Ah, si se casa lo va a hacer por obligación, pues Y yo no sé qué es lo que es peor Si ser madre soltera o cargar con un matrimonio fracasado, pues ¿Tú lo pasaste muy mal con mi papá? Sí Mucho ¿Te vas a ir a trabajar ahora? No Yo me voy para la casa y después me voy al trabajo Oye, ¿no te va frío meterte al agua tan temprano? Estoy acostumbrado Lo que es yo me voy a tomar un rico desayuno y después voy a seguir durmiendo Yo voy a venir a almorzar Uy, sí, pero siempre que no sea muy temprano con mi hijito, ¿ah? No es cierto, te gustaría quedarte conmigo para siempre Uy, claro que sí, pero ahora tengo sueño, Guille, ya, ya, está bueno Ay, eres tan lindo A esta hora debo tener una carita que de espanto, ya Ya, yo me voy a tomar desayunito y después voy a ir a dormir, ¿ah? Así que vaya Está bien Ya, chao Que descansa Chao Ya, mi viejito, que le vaya bien, ¿ah? No se preocupe Todo va a resultar Oiga, ¿van a llegar esta noche de vuelta? Ah, ahí sí que no le puedo contestar Porque a lo mejor decidimos perdernos en Santiago con el Emiliano Miren, no, seguro que la Lontina se lo va a aguantar al Emiliano No, si no es que vamos a hacer por trabajo Buenos días Buenos días, jovencito Tengo que hablar con usted, ¿ah? Vengo a buscar mis cosas y me tengo que ir a trabajar, mamá A ver, con el Raúl dejé todas las instrucciones Ah, ya, que te vaya bien en Santiago, papá Yo tengo que hablar contigo ahora Pero ahora no, pues, mamá ¡Te dije ahora! Ah, claro, porque no, llegué a dormir anoche, ¿no es cierto? Papá, explíquele que tengo que ir a trabajar, ¿ya? Y que tiene razón, Eduria Que las cosas no son para tanto Además, él ya es mayor, es un hombre grande Claro Ya está bueno que termine de tratarme como cabrón chico, mamá Lo siento mucho, pero la cosa aquí no anda al lote Ya, apúrese usted para que no haga esperarnos, don Emiliano Y tú ven para acá que voy a hablar contigo Fuai, muau chico, mamá Suceso tengo Suceso tengo Cuando llevo su ¿ finish, piso? Bien Gracias, services Ponga Ponga Sorry, interven Gracias por el café, no me hacía falta De nada, doctor ¿Me preocupa algo? No, lo que pasa es que anoche no dormí muy bien ¿Y cómo es todo su vida al cine? Bien, la película era entretenida y Jaime Cardoso es muy amable Yo estoy muy de acuerdo con usted ¿Usted lo conoce bien? Sí, como mucha gente del pueblo Jaime forma parte de una de las familias más importantes de los lobos Sí, así he escuchado Entre la gente de Mara existe una cierta aristocracia Tanto en lo económico como en lo cultural Jaime y sus hermanos terminaron los estudios secundarios Sí, pero su vocación es ser buzo ¿Cómo se conocieron? Bueno, cuando llegué, el primer día, él me llegó al hospital Y me trajo las maletas ¿Ah, sí? Entonces no fue tan negativo que no haya ido a buscarla No, nada negativo, doctor, está absolutamente disculpado ¿Y usted tiene novio? ¿No? ¿Por qué me lo pregunta? No sé por qué pienso que si Jaime se entusiasma demasiado con usted Qué lata tener que manejar hasta Santiago Si no es para tanto Hay gente que le gusta manejar Al Pedro y al Jaime, por ejemplo, les encanta Yo, en cambio, puedo pasarme el día entero arriba de la coleta y ni lo siento ¿Si quiere manejo yo? No, 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 no se falta Total, de aquí a Santiago son tres horas y media, ¿no? Ahí estaba pensando Vamos a pasar al cementerio, antes Sí, me dejó preocupado lo que me contaste anoche del lápiz Voy a pasar a ver si es el mío Pero es una buena idea ¿Termina con tus paseos? ¿Cree que me estás mareando? Me va a hacer perder toda la mañana, mamá Son apenas las nueve y cuarto Sí, pero a la lancha ya se fueron Bueno, diga de una vez por todas lo que tiene que decir Tú tienes algo que decir Yo no, mamá, se equivoca Guille ¿Es cierto que terminaste con la Clarisa? Sí, es cierto ¿Y por qué? Porque ya no la quiero, mamá Y no tengo por qué andar con una mujer que no me interesa La diable del farolito azul te convenció de eso, ¿no es cierto? Deje tranquilo a la Lucy, mamá Ella no se mete con nadie de esta casa Y usted no tiene ningún derecho a tratarla así Todo el mundo sabe qué clase de mujeres son esas, Guille No hablo más con ustedes, mamá ¡Guille! ¿Tiene algo más que decir? Si tú dejas a la Clarisa Ella se va a morir Ese no es problema mío ¿Cómo? Lo que escuchó, mamá Está bueno que sepa que si me siguen fregando Me voy a ir para siempre de esta casa Oye, ¿y por qué no me dijeron anoche Que el paticio me había mandado un recado Y nada menos que con el pelayo veniste? Porque llegaste tarde, vos, Lucy Y el Guille paseándose y echando facha Como si fuera tu propio marido Por eso yo me dije que hay que mantener la boca cerrada Y no meter la pata Además que el pelayo vino un ratito nomás y se fue Qué simpático el patricio, ¿eh? Claro que no te voy a encontrar casada de repente Mira que te veo cada día más metida con el Guille Sí, nada de raro A mí se me hace que me va a pedir matrimonio ¡Cásate negra! Y así le das un tapabocas a todas las viejas peladoras del pueblo Lo que es a mí Me abandonaron anoche Oye, ¿y en qué estás pensando, Lucy? Ay, no sé si decirte o... Ay, pero igual lo voy a saber de todas maneras Ay, pero qué cosa Anoche me encontré en el cine con el Jaime ¿En el cine? ¿Y con quién? No sé, pues no la conozco No era de aquí el pueblo ¿Y cómo era? Un poquito morenita, así, bajita ¿Y era bonita? Sí ¿Y de dónde la habrá sacado? Bueno, a lo mejor es su prima ¿Una prima? Claro, yo pienso que también puede tener una prima No, Yeye Tiene que ser alguna turista Ay, raro que hayan turistas en este tiempo aquí en Los Lobos Oye ¿Y en qué planes andaba? Ay, yo diría que pololeando Además que él vino y le fue a comprar un chocolate en el intermedio Fíjate Mira, negro, traidor Y conmigo se hace de rogar para llevarme al cine Pero me las va a pagar todas juntitas Tú simpatizaste de inmediato con Esteban, ¿verdad? Sí, claro que sí ¿Entonces por qué estás tan pensativa? ¿Piensas que no voy a ser feliz con él? No puedo dejar de pensar a lo que conversamos ayer con Sergio ¿Sergio puso algún reparo a mi unión con Esteban? Reparos exactamente no Sergio lo estima, lo considera su amigo Bueno, ¿y entonces de qué se trata? Está preocupado por los riesgos que puedes correr al lado de un hombre del cual no se sabe absolutamente nada Yo sé que es un hombre inteligente, honesto, lleno de ternura Y que me ama ¿Y eso basta? A lo mejor Esteban se va a someter a un tratamiento para recuperar la memoria Pero quiero recordarte, hermanito Que en toda relación se corren riesgos Lo sé, hermanita Pero pienso que es mejor evitarlos, ¿no? Benjamín Suárez Vildósela era ampliamente conocido Él, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos ¿Y acaso fue esa una garantía de felicidad? Hubiera sabido que don Pepe se iba a demorar tanto, hubiéramos venido mañana Bueno, ya se irá desocupada Creo que estamos perdiendo mucho tiempo ¿Ahí vienen? Ah, menos mal, don Pepe Disculpe la demora, pero resulta que estaba atendiendo a gente en la oficina Bueno, aquí está el famoso lápiz ¿El tuyo? Claro que es el mío Ay, Wenda Yo que hoy día pensaba levantarme viento De aquí me quedé enredada con el problema de la Doris Mejor me voy a dar una duchita Yo creo Lo justo es que hoy día tú prepares el almuerzo Ah, no, no Yo voy a preparar una receta que aprendí en Santiago Ay, no, ye ye, otro día Ay, ¿y por qué no puedo hacerla ahora? Porque no tengo ánimo de estar comiendo exquisiteces Ya, podor, y no le embarrío Oye, que el Jaime haya ido al cine con una fulana no es para tanto Ay, córtenla En vez de estar en contra mía, debieran ayudarme Bueno, ¿de qué querés que hagamos? Ya Hay que averiguar ¿Quién es esa mujer? Y ¿Y qué podríamos hacer? Yo lo averiguo en un santiamén A ver, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a hacer unas compritas al almacén El Cielo Podría ser, pues Sí, sí, claro El martes, entonces De acuerdo Gracias Reinaldo, te tengo una noticia que creo que te va a gustar ¿De qué se trata? Miguel ubicó a un tal Fernández Que figura como uno de los directores de la pesquera Sierra Alta ¿Fernández? Antonio Fernández ¿Lo ubicas? No, fíjate, no me suena Pero, ¿es un director activo o uno de los ex socios que vendieron la empresa a Benjamín? Pienso que más bien lo último Porque no tuvo ningún inconveniente en concederme una entrevista Vas a tener una entrevista con ese Fernández En 45 minutos más exactamente Qué interesante Sí, al fin vamos a saber el modo cómo se hizo la transacción con Benjamín Suárez No, y lo que es más importante Ahora podremos saber quiénes son los actuales dueños de Sierra Alta Quiénes se quedaron con la concesión Es precisamente lo que voy a averiguar Oye, ¿considera necesario que vaya contigo? No, no es necesario Vendré a informarte en cuanto me desocupe Adiós Adiós Hola Hola ¿Te ayudo? No, ya estoy terminando ¿Y? ¿Amaneciste más tranquila? Al contrario Y cada día que pases será peor Oye, Clarisa Sabes, estuve toda la noche pensando en tu problema ¿Y te convenciste de que no tienes solución posible? No Creo que el único arreglo es que tú se lo digas a la señora Edulia No, eso nunca Mira, si no lo haces tú No es necesario que lo hagas tú personalmente ¿Y quién? ¿Mi mamá? ¿Se lo dijiste? Sí Mira, no te hagas problema Creo que la opinión de ella es muy importante ¿Qué te dijo? Me dijo que tú tienes que tener la guaguita No importa que el guille se desentienda por completo No, Carmelita Sin el guille yo no sabría qué hacer Ay, pero Clarisa ¿Tú crees que eso no se te va a notar? La señora Edulia se va a dar cuenta en unos meses El guille no me perdonaría nunca que lo supiera su mamá ¡Olvídate del guille! ¿Y cómo? ¡Ay, da lo mismo! Mira, piensa que está muerto Voy a llevar esto a esterilización, doctor Perfecto Dígale a Muñoz que prepare el pabellón para dentro de 15 minutos ¿Va a usar anestesia local? Sí Domecaína es lo mejor Se trata de un quiste epidérmico Es una operación sin grandes complicaciones Buenos días, Sofita Los Lobos ¿Sí? ¿Quién lo llama? Un momento, por favor Doctor, es el doctor Salomón Básquez Necesita hablarle ¿Aló? Sí, habla Sergio ¿Cómo está, doctor? ¿El primer informe de la autopsia? ¿Cómo dice? ¿Fractura con hundimiento de cráneo? Bueno, doctor Voy para allá inmediatamente Sí, tengo una pequeña intervención Que no me quitará mucho tiempo Hasta luego ¿Qué ocurre, doctor? ¿Una mala noticia? Muy mala ¿Algún pariente suyo? No, nada de eso Se trata del resultado de una autopsia ¿Y eso en qué lo afecta? Era una persona de Los Lobos Apareció abogada Y yo certifique su defunción Y consideré innecesario Enviar el cadáver Al Instituto Médico Legal ¿Y tenía la obligación de hacerlo? El doctor Vázquez me acaba de informar Que el resultado del primer informe De la autopsia Revela que hubo Fractura con hundimiento de cráneo ¿Y usted no lo notó? Bueno, claro que no Si no, se habría evitado De dar ese certificado ¿Y cómo pudo suceder? No logro entenderlo Yo, Irma Bueno, pienso que no conviene Seguir hablando de estas cosas Preocupémonos de nuestro paciente Muy bien, doctor Lo espero en el pabellón Yo voy dentro de 15 minutos Claro que es mi lápiz ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Eh? ¿No lo encontraste? ¿Qué estás pensando? ¿Se te cayó? Bueno, ¿y tú crees que yo vine antenoche? ¿Qué hace mentir? No, yo no he dicho eso, Emiliano Bueno, ¿y entonces? ¿Se te cayó el día del funeral? Bueno, si ni siquiera lo saqué Si no tenía nada que escribir ahí A lo mejor lo pusiste mal en la chaqueta Y al hacer un movimiento ¿Cuándo te arrodillaste? Oye, no, no, no Si no es para bromas, pues, Tulio, ¿ah? No, si no se me cayó en el cementerio Ni... Ni... Ni siquiera estuve cerca de esa tumba Si... Si usted me dice que lo encontró A un metro de la sepultura Y yo estaba mucho más atrás, pues Oye, entonces ¿Cuál es tu explicación, Emiliano? Yo creo que alguien lo puso ahí Para echarme la culpa Adelante, Leticia Gracias Mi secretaria me dijo que habías llamado Sí ¿Sabes, Magdalena, que llegó la cuenta de las contribuciones, del dividendo? No te preocupes, yo me haré cargo Hasta que salga la posesión efectiva Te lo agradezco mucho No tienes por qué agradecerme Lo habíamos quedado en eso, ¿no? Me informaron que ayer se realizó la exhumación Sí Ahora solo queda esperar el informe del médico elegista Debe haber sido un momento muy difícil para ti Pero era indispensable que estuviera allí Yo no habría sido capaz No resistiría volver a ese lugar Te encuentro toda la razón, Leticia Algo muy siniestro está ocurriendo en Los Lobos ¿Está ocurriendo? Sí Alguien trató de violar la tumba de Benjamín ¿Pero por qué? No sé Quizá es alguien que ha tratado de evitar la exhumación Leticia Cada día me convenzo más De que mi hermano fue asesinado ¿De verdad no querés acompañarme a comprar el diario y la revista Capullo? Ni loca Toda esa gente que te persigue y te pida autógrafos Eso lo hacen las colegiales Y por último voy a ir en el auto por si aparece algún grupo Yo prefiero quedarme aquí con la chimenea prendida Y te espero con un aperitivo ¿Qué te parece? ¿Está bien? Oye, Pelayo ¿Cómo es posible que tú compres una revista tan ordinaria como esa? Gran revista, hermanita Me hacen una entrevista a cuatro páginas acerca de mi nuevo long play Eres un vanidoso Te prometo que no es vanidad La publicidad es parte de mi trabajo Nos vemos Chao Chao Oiga, dígale a la chela que le tenemos cerrada la cuenta a ella Ya, eso le diré Hasta luego Oiga, señora Tina También quiero un jabón de limón Ahí detrás de suyo están Y un jarabe de guinda ¿De refresco? Claro, de refresco No, pero que ustedes no usan esas cosas ahí en el farolito azul Mire, yo soy el pianista de ese establecimiento Y no tengo la menor idea de lo que se consume en el bar Oiga, parece que llegaron turistas al pueblo Sí, yo no he visto a nadie Mire, yo vi a una niña morena Buena moza Medio parecía usted ¿No será pariente suya? No, que yo sepa no anda ni media pariente mía por aquí Es que usted anda media trazada de noticias, señora Tina Porque las tres damas que no son de los lobos Andan circulando por la calle ¿Tres damas? Ajá ¿Jóvenes o viejas? Jóvenes ¿Quién podrá ser, oiga? Déjeme pensar Bueno, ahí en el gran hotel contrataron una maestra de cocina nueva Pero no es joven Ni buena moza tampoco Ah, ¿y no estaban esperando una funcionaria nueva para el correo? Usted está más atrasado que yo Pues si esa funcionaria ya llegó Es una señora que debe venir a tomar vacaciones aquí antes de jubilar ¿Sabe quién puede ser? La enfermera del hospital ¿Pero cómo? ¿Que ya se fue la marujita? Se ha mucho tiempo que se fue Pues se vino a despedir Y ahí me contó que al otro día llegaba la enfermera a reemplazarla Ah, entonces es ella ¿Y las otras dos? ¿Qué dos? Bueno, y no me dijo que eran tres personas estupendas y buenas mozas Ah, eso no tiene importancia, olvídese de ella Ya, pues señora Tina, deme la cuenta, no hay que ando atrasado Le anoto Contrólelo a las cuatro de la tarde Si no tiene ninguna reacción negativa, dele de alta La operación fue sencilla, así que no creo que hayan complicaciones No se olvide llevar la muestra al laboratorio para la biopsia Sí, doctor Bueno, ahora parto a la Serena Espero regresar mañana Que le vaya muy bien Gracias, Irma Váyase tranquilo Yo ya sé encargarme de todo No se preocupe, confío plenamente en usted Adiós Adiós Carmelita, ¿qué pasa? ¿Ya no reconoces a los amigos? ¡Pelayo! ¡Hola! No te había reconocido ¡Qué vergüenza! ¿Qué tal? Hola Tenía ganas de verte Qué buena que estés en Los Lobos Bueno, ¿y a dónde vas ahora? No, a ninguna parte, estaba paseando, nada más Espera, se puede ver el auto ¿Y la bicicleta? No, de acuerdo Aquí está la bicicleta, de acuerdo con el auto No, de acuerdo con el auto Gracias, la incontrol effective ¿Qué tal? ¡Qué souhaite este carácter! ¡Vamos adiós! ¡Vamos a la cadena! Taino su Gate ¡Vamos a la cadena,afa! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a bookingle like! ¡Vamos,vity y etcétera! ¡Vamos a través ¿Benjamín nunca te habló de sus desaveniencias con Ignacia? No Solo se refirió en contadas ocasiones sobre ese tema Pero yo tengo la sensación de que no discutía mucho ¿Por qué dices eso? Porque Ignacia era una mujer muy indiferente Y no le preocupaban mucho los problemas de Benjamín ¿Y este último tiempo en Los Lobos? Bueno, supongo que Benjamín hizo todo lo posible por lograr esa reconciliación que quería tu madre Fue un periodo bastante triste para mí Sí, lo sé Lamento tener que sacar el tema, pero te aseguro que es absolutamente necesario No te preocupes, sé que tienes tus razones Así es Dime ¿Benjamín tampoco te comentó nunca si suponía que Ignacia lo engañaba? No ¿Por qué me preguntas eso? Porque me temo que eso ocurría ¿Pero en qué te basas para pensar algo así? Actualmente ella no oculta sus amores con ese tipo llamado Esteban ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Un buzo de la caleta Los Lobos No, Magdalena, no puede ser Sabía que te iba a causar el mismo asombro que a mí cuando te lo contara Pero... Pero me parece increíble Esteban Esteban, me dijiste que se llamaba Esteban Ahora que lo recuerdo bien Benjamín me habló una vez de ese hombre y de Ignacia ¿Qué pasa? Te noto preocupado, mi amor He pasado algunas pequeñas molestias ¿Qué? ¿Problemas con la empresa? No, asuntos personales ¿No me los puedes contar? Mira, se trata de la absurda amistad de Ignacia con ese hombre que apareció en la playa ¿Cómo que apareció? ¿Cómo lo oyes? Lo encontraron casi ahogado y no sabe dónde viene ni quién es ¿No se acuerda que se llama Esteban? Es una historia bastante sorprendente Es que parece atraer bastante a mi mujer Sale todos los días a nadar y a dar largas caminatas con él ¿Estás celoso? No, así no es eso, mi amor Lo que pasa es que Los Lobos es un pueblo muy chico Y si se empieza a comentar que Ignacia anda con Esteban Voy a perder prestigio y eso no me gusta Bueno, ¿y tú has aclarado la situación con ella? Claro que sí Incluso con él Lo ha amenazado con echarlo al pueblo Con impedirle trabajar Pero así todos siguen viéndose ¿Y por qué no cumples con tu amenaza? No es tan fácil El tipo observa una conducta intachable, no tiene antecedentes policiales Y para colmo es el protegido de los Cardoso Una familia que es muy poderosa Me encantó el disco ¿Sí? Sí Y además me dio tanta emoción que te hubieras acordado de mí ¿Y cómo me voy a olvidar de la chica más linda de Los Lobos? Toma asiento, por favor Me lo sé de memoria Lo canto, lo bailo Es súper bonito Mira, cuando termine mi próximo longplay te lo voy a enviar desde Santiago ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Qué bueno ¿Y va a ser de rock también? Sí, es lo que me gusta a mí A mí también Es linda tu casa ¿No habías estado nunca antes acá? No La había visto por fuera solamente Pero me imaginaba que debía ser bonita ¿Y que no eres amiga de Ignacia? No Pero cuando nos vemos nos saludamos Estoy seguro que si la conocieras serían excelentes amigas Sí, se ve muy buena persona Oye, Pelayo Esas esculturas las hace ella Sí, claro Cuando llegue podrías pedirle que te muestre el taller Tiene cosas bastante interesantes Ay, qué linda ¿Y esto también? Sí, también Claro, si yo una vez la vi trabajando en la terraza Sí Dime, ¿te gustaría tomar algo? Un pisco sour, un whisky, alguna otra cosa Bueno, un pisco sour, pero suave Sí, sí, yo los preparo bien, no te preocupes Si tienes hambre, Clarisa ¿Por qué no te viene a almorzar conmigo? ¿Y no va a esperar a los hombres, madrina? El Tulio anda en Santiago Y Raúl, más que seguro que se va a ir donde la Rosita El Carlito se va a quedar dándose vueltas por ahí como siempre ¿Y el Guille? No creo que venga ¿Qué pasó, madrina? Ni pregunte mejor, niña Le dijo que ya no me quiere, ¿no es cierto? Me amenazó con irse para siempre a la casa ¿Y eso es lo que va a hacer? Al fin eso es lo que va a hacer Es que yo no se lo voy a permitírselo Él ya es mayor de edad, madrina Yo voy a ir a hablar con esas mujeres ¿Tú las no eran buenas? No, por Dios, madrina, no lo haga Si yo soy capaz de cualquier cosa por defender a mis hijos Lo único que va a conseguir es ir a pasar un mal rato Y que le insulten ¿Y? ¿No tengo boca para contestar, acaso? ¿O querés que me quede con los brazos cruzados? ¿De qué tiene miedo? Ese cabro leso de un repente vaya y se case con la Lucía Norambuena ¿Y no era usted la que me decía que no tenía que preocuparme de ella? Que ahora me di cuenta que esa negra chica se la sabe toda Adelante, señor ¿No está el doctor Marambio? No, fue a la Serena Ah, ¿es usted la nueva enfermera? Exactamente Me llamo Irma Núñez Mucho gusto, señorita Irma Yo soy Andrés Hermosilla Pianista Yeye para los amigos ¿En qué puedo atenderlo, señor Hermosilla? Eh, mil, no sé Como que me dan a ojo de repente Y el corazón me salta A ver, paso Siéntese en la camilla, por favor Ya Permítame Son unos ahogos bien terribles, ¿eh? Su pulso está normal Sáquese la chaqueta Y súbase la manga ¿Cuál? ¿Esto? Sí, la derecha Por favor ¿Qué? ¿Me va a poner una inyección? No Le voy a tomar la presión arterial Ah Eh ¿Y se acostumbra en el pueblo? Sí, muchísimo Yo cuando recién llegué No me acostumbraba Pero ahora estoy de lo más hallado aquí Claro que en invierno es menos entretenido que en verano Pero se puede ir al cine ¿No ha ido al cine? Sí Ayer fui Ajá A ver el retorno del vampiro Me encantan las películas de miedo Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Bien Así que esta es tu amiga ¿Cómo te llamo? Carmelita Carmelita, sí Ah Carmelita, sí Sí, recuerdo Creo que nos presentaron antes, ¿no? Sí En la Pascua pasada, parece Claro que sí, por supuesto Ah Supongo que Pelayo te habrá ofrecido algo Ah, sí, gracias El segundo pisco sabor que me tomo Además ya es hora de almorzar, ¿cierto? De veras Puedo ir a preocuparme el almuerzo ¿Te quedas con nosotros? No, me gustaría, pero no puedo Yo también te invito Sería una pena que no te quedaras Por favor Bueno, ya Me quedo Permiso Sí Así que ¿De veras que no tengo nada grave? No, nada Un poco alta la presión Pero mañana el doctor le va a dar algo para bajarla Ah ¿Y los ahogo? Tiene que tratar de no fumar Ah, bueno Trataré ¿Vos te conocés a la señora Irma? Igualmente, señora Nexilia Hola ¿Estás enfermo? Buenas tardes Hola Jaime Hola ¿A qué vino ese? A ver, ¿el doctor? ¿Tú lo conoces? Sí Es el pianista de un barca de acá ¿Tienes un momento? Sí, pero no me atrevo a salir a almorzar Porque el doctor fue a la serena Nuevamente Estoy viajando día por medio a la serena el doctor Es que hubo un problema relacionado con una autopsia ¿Una autopsia? ¿Dónde encontraron algo raro? Guarda lo alto es posible porque lo necesito en la oficina Ya, a ver, señorita Carolina Ya ¿Renaldo se fue a almorzar? No, Tomás, él está en su oficina esperando Ah, por fin, Tomás Quedaste en volver a informarme enseguida Sí, perdona, Reinaldo Pero la reunión duró mucho más de lo presupuestado Bueno, ¿cómo te fue? Muy bien ¿Conseguiste todos los datos? Sí, así es A ver, a ver ¿Cómo es el asunto? Mira, Benjamín tenía pensado una maniobra muy buena Oye Pero son las dos y cuarto Vámonos a almorzar y te cuento con calma todos los detalles De acuerdo Oye, tenemos visita de los lobos No te entiendo Emiliano Cardoso y Tulio Venega Vendrán a las cuatro y media a conversar conmigo ¿A conversar de qué, Reinaldo? Supongo que querrán hablar de La relación entre Alba Oceánica y la caleta Cardoso es un sujeto muy importante Es como el líder de todos ellos A Venega no lo ubico muy bien Bueno, ya veremos qué es lo que quieren Ah, me gustaría que estuvieras presente durante la reunión Sí, por supuesto Vamos Fue malo haber perdido tanto tiempo en el cementerio Si hubiésemos llegado más temprano Nos habrían atendido en la misma mañana No, eso no importa Total Disponemos de un par de horas para almorzar tranquilamente Y así preparar mejor nuestra reunión también Sí, pero... También podríamos hacer unas compras a la Leontina Sí, claro Pero yo preferiría que eso lo dejáramos para después de la entrevista ¿Y tú tienes miedo que no nos vaya bien? No sé, pero... La verdad es que uno nunca sabe cómo pueden reaccionar estos tipos A lo mejor les gusta nuestra idea y... Y nos ponemos de acuerdo en cinco minutos Yo creo que ese acuerdo Emiliano no va a salir Mientras ellos no estén seguros de su ventaja No te olvides de una cosa La empresa siempre va a querer la tajada más grande ¿Y... ¿Averiguaste todo? ¿Hasta lo de la ida al cine? Y lo vi a él en persona ¿Y... ¿La conocería de antes? Lo más probable Porque si no, ¿de dónde iba a comenzar esta historia? Si ella viene recién llegando a los lobos ¿Y es mejor que yo? Tiene más... Elegancia ¿Elegancia? Pero si siempre anda vestida de enfermera No, Dori Lo que pasa es que el Yeye no sabe lo que quiere decir O lo que pasa es que son muy diferentes No hay punto de comparación, ¿entendí? Eso es lo que yo digo Son como el aceite y el vinagre Mira, que... La Irma Núñez es más tranquila No se le mueve un pelo Vamos a ver si no se le mueve un pelo cuando se encuentre conmigo Oye, ya te estáis poniendo tonta, vos, Dori Si yo sé que no tengo derecho a legarlo Y nunca lo ha hecho tampoco ¿Se acuerdan del verano? ¿Qué pasó en el verano? El Jaime pololeó con dos turistas Bueno, ¿y entonces qué reclamáis ahora, vos, Dori? Ay, bueno, pero es que ahora es distinto ¿Y por qué? Porque las otras no significaban competencia Él siempre les decía adiós y después volvía conmigo ¿Y tú crees que con la Irma no hará lo mismo? No, no va a ser lo mismo A menos que yo lo impida Ella es enfermera jefa del hospital y... Y es muy bonita Eso es asunto de otra categoría Ay, bueno, pero no se asusten A los hombres no les gustan las mujeres celosas Así que yo no pienso demostrar celos Eso sí que está bueno, por negra Eres javilosa, Dori Le voy a dar cuerda, pero lo voy a tener bien cortito Ya, debes irte ¿Por qué? Porque va a empezar a llegar la gente, son las tres Pero yo puedo pasar por enferma Con ese aspecto saludable, imposible Ya, anda a almorzar Bueno, ¿y tú? Y yo, me voy a comer un sándwich ¿Un sándwich? Sí ¿Vas a resistir toda la tarde con un sándwich? Sí, estoy acostumbrada Bueno, ya, te voy a pasar a buscar a las siete No, más tarde, acuérdate que el doctor salió Bueno, igual voy a pasar Te esperaré hasta que termines ¿Eh? Bien Chao Chao Ah ¿Qué pasa? Se me había olvidado decirte algo bien importante ¿Qué cosa? ¡Hazla! Estoy enamorado ¡Buenas t Home! ¡Buenas t Hado! ¡Gracias! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Pero te darás cuenta de que no era necesario tomar radiografías. Para notar la fractura de cráneo. No logro entenderlo, Salomón. ¿Quería que le cambiara la harina? ¿Por qué no se saca la máscara de risa que tiene, oiga, y se muestra tal cual es? Las paredes la entregan en papeladas o pintadas. Eso depende del comprador. ¿Tú qué prefieres? No sé. ¿Estamos perdidos? Un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, la solución está en encontrar dónde está el continente. Sí, pero está oscuro. No lo podemos encontrar. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. Dejar tu amor es imposible. Y no. Dejar tu amor es imposible. Dejar tu amor. Vuelve Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Enloquecer Enloquecer